No, no vayas a llorar, que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podría vivir ¿Y de qué me ha valido seguirse al final? Me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un simple papel, echas a la basura y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo, le quita el tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón? Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor, ay total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Es lo que el tiempo, le quita el tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón? Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor, ay total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué ничего no puedo vivir sin ti? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será de tu vida sin ti? Gracias por ver el video.